Queridos amigos, nuestra cita semanal, domingo de celebración, domingo de encuentro con hermanos, domingo que también ilumina toda la semana. El Evangelio de San Marcos, que se propone en la liturgia para este día, dice lo siguiente. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo, Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Esto recibirá una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó dos monedas. Llamando a sus discípulos, les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Esta es, mis queridos hermanos, la palabra del Señor. Este texto del Evangelio de San Marcos está precedido en la liturgia de hoy de un texto del primer libro de los reyes, donde también se habla de una viuda. En el Antiguo Testamento existían algunas figuras que representaban la máxima necesidad, situaciones grandes de vulnerabilidad, el huérfano, la viuda y el extranjero. La primera lectura de este día, a la cual me refiero del primer libro de los reyes, habla de una viuda que encuentra al profeta en tiempos de sequía. El profeta le pide que prepare algo para comer, y la viuda le responde, Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Comer y morir, pareciera que fuera el último acto de vida, prácticamente inútil, porque no logra mantener en vida. Sin embargo, la expresión de esta mujer es una afirmación de la intención de vivir. En ese acto, donde se agotan los recursos de la vida, el profeta invita a escuchar y a proceder según la palabra del Señor. Por ello hace esta promesa, La tinaja de harina no se vaciará y la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Digamos que esto que sucede con esta viuda en la primera lectura, pasa también con la viuda del Evangelio que acabo de proclamar. La palabra de Dios siempre desafiará las previsiones humanas, sobre todo cuando a veces las situaciones de necesidad anuncian un final próximo, casi inevitable. La palabra del Señor siempre desafía al corazón humano, al que le pide un gesto arriesgado de desprendimiento y de confianza, muchas veces incluso en situaciones extremas, donde no existen perspectivas de éxito, sino sólo de fracaso y de muerte. La palabra de Dios es desafiante, la palabra del Señor da fruto, cuando se anida especialmente en la confianza arriesgada del corazón humano, para poner su confianza en el Señor. ¿Qué le ofrecemos nosotros al Señor? Según la viuda del Evangelio, según los personajes, los fariseos de los cuales habla Jesús, uno puede ofrecerle al Señor algo abundante o algo pequeño. Los ricos ofrecen abundancia, pero esa abundancia puede ser apenas un poco, porque se le ofrece al Señor de aquello que sobra. Incluso, lo pequeño, que puede parecer insignificante, puede equivaler a todo, porque se le ofrece al Señor lo que se tiene para vivir. Esa es la figura del Evangelio de hoy, ofrecerle al Señor todo lo que le queda para vivir. ¿Quién es capaz de hacer eso? La persona que reconoce que aquel a quien le entrega todo, aquel a quien se le ofrece lo que se tiene para vivir, es en realidad quien hace vivir, es en realidad el que ofrece la vida verdadera, es en realidad aquel que ofrece lo necesario para vivir. La persona que hace del Señor su vida, su verdadero tesoro, que no pone la seguridad de su vida en aquello que posee, que puede ser mucho o puede ser poco. Es el corazón de la persona que confía, que sabe que la ofrenda libre, desprendida, generosa, total, siempre es acogida por el amor del Señor, que es un amor ilimitado, que es capaz de hacer fecundar esta generosidad del corazón humano y que multiplicará siempre lo que se le entrega. Digámoslo de esta forma, quien da de lo que le sobra, siempre seguirá poniendo su seguridad y su confianza en lo que tiene, siempre. Por eso ofrece solamente sobrantes. Los sobrantes que se ofrecen pueden ser signo de algo horrible, que va precisamente en total contravía con lo que es la verdadera fe religiosa. Un sentimiento de manipulación que pretende negociar y que incluso pretende comprar al Señor. O también ese sentimiento que busca calmar la conciencia, que no es verdaderamente libre respecto de lo que posee. El corazón ambicioso que ha convertido lo que tiene en su propio Dios a ser una entrega total al Señor. Tiene una fecundidad inmensa este acto de desprendimiento total. El que hace esto, la persona que realiza este acto de despojo completo, como lo hace la viuda, es la persona que reconoce que en realidad el Señor es el que primero que todo se ha entregado. Él mismo es el que se ha ofrecido, ofreciendo todo. En esos términos habla también la palabra de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida en abundancia. Jesús entregó todo. Durante su vida no hizo sino ofrecer misericordia para que mujeres y hombres recobraran la dignidad, la paz, la vida, la alegría. Cuando veían superado su pecado, su marginación, su situación de esclavitud, Jesús ofrece en la cruz todo lo que es y todo lo que tiene, es decir, su misma vida. Allí Jesús en la cruz realiza el don total de sí mismo. No se reserva nada. Entrega todo al Señor y ofrece todo lo que tiene su propia vida por nosotros. Quien reconoce este amor total de Dios que se realiza de manera especial en Jesús, es capaz de hacer del Señor mismo el todo de la propia vida. Es capaz de vivir con desprendimiento, es capaz de vivir con confianza. Se ha venido repitiendo en los evangelios de los últimos domingos, en la palabra de Dios de las últimas semanas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo. A quien mucho ama, mucho se le perdona. En esos términos también hablará Jesús en otro texto del Evangelio. O Jesús utilizará la hermosa parábola del tesoro escondido, que al ser encontrado por alguien, va y vende todo lo que tiene y compra el campo con el tesoro. O Jesús hablará también del negociante en perlas finas, que cuando encuentra la perla preciosa, vende todo lo que tiene para comprar ese gran tesoro que llega a sus manos. ¿Qué significado tan interesante el de esta viuda? Da todo lo que tiene para vivir. Pero lo entrega a aquel que nos hace vivir, aquel que es capaz de multiplicar la ofrenda que uno hace. Y si la ofrenda es total, la bendición será total. Aquel que transforma la vida, aquel que hace que la vida se vuelva ofrenda, este Señor de la vida, que es capaz de convertir la muerte en vida, está capaz de transformar todo acto de vida. Así parezca que sea sencillo y que sea como el texto de la primera lectura, el último. Una invitación, que la confianza nuestra esté en el Señor, que nunca ofrezcamos al Señor y a nuestros hermanos de lo que nos sobra, porque eso significará siempre poner la seguridad en lo que se tiene, poco o mucho. Una gran santa, Teresa de Jesús, también conocida como Teresa de Ávila, nos regaló una preciosa oración, que es una enorme invitación a la confianza en el Señor. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Sigamos haciendo camino juntos, queridos hermanos, con esta invitación a vivir en actitud sinodal. Sigamos haciendo camino juntos por la palabra, desde la palabra del Señor. Sigamos haciendo camino para ser testigos de esta confianza arriesgada que pone todo en las manos de aquel de quien recibimos todo. Les deseo, mis queridos hermanos, un feliz y bendecido domingo y que tengan una semana muy provechosa, acompañada por la luz de esta palabra. Hasta pronto.